San Andrés Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor y hoy nosotros celebramos a San Andrés que fue apóstol. En esta fiesta tan importante nosotros leemos de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 10, del 9 al 18. Hermanos, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura. El que cree en Él no quedará confundido. Porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarlo sin creer en Él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo ir a hablar de Él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? Como dice la Escritura, qué hermosos son los pasos de los que anuncian las buenas noticias. Queridos amigos, qué hermoso que es esto. Nosotros al celebrar hoy a San Andrés, que es un apóstol, justamente apóstol quiere decir enviado. Pero al mismo tiempo sabemos muy bien que estamos en este tiempo de Adviento, primera semana. Y esto, queridos amigos, nosotros lo miramos, lo entendemos y sobre todo queremos comprometernos. Y por eso nos dice que con la presencia de Dios, aquí ya no hay distinción. Aopea golaña de ñicotea, que no existan distinciones, queridos hermanos. Porque en la medida en que nosotros nos comprometemos, hacemos que nuestra sociedad, es decir, el reino de Dios, se haga presente en nuestra sociedad. O nuestra sociedad se convierta en la presencia de Dios, que es el reino del Señor. Pero para eso, queridos amigos, tenemos que esforzarnos. Y eso es lo que Dios hoy nos ofrece a través de esta lectura y a través de esta profecía de Isaías. Y sobre todo también hoy con esta carta que nosotros leemos y vemos, como Pablo lo entiende, como Pablo aquí se compromete también. Él lo hace suyo, todo el Antiguo Testamento. Lo pone a disposición de su comunidad, pero sobre todo ahora le exige de cierta manera. Tenemos que ser apóstoles, tenemos que anunciar. Somos enviados por el Señor para que también nosotros demos a conocer su presencia. ¿Cómo? dice esa pregunta tan interesante. ¿Cómo vamos a conocer? Si es que nadie nos predica. ¿Y cómo no habrá quien predica si es que nadie se siente enviado? Entonces, hoy es el día en que cada uno de nosotros tiene que sentirse enviado por Dios. Su familia, su casa, su comunidad, su iglesia, allí donde se encuentra para hacer llegar la palabra de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.